Y la cuaresma es un tiempo para ir descubriendo los rostros transfigurados de Cristo. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Pintura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a tu Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se desaparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús. Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Al oírlo los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se les acercó y tocándolos les dijo, Levántense y no teman. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte Jesús les dijo, No comenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Segundo domingo de cuaresma. Les llevamos una semana y media en este caminar de la cuaresma. Y resalta la palabra que le dijo Dios a Abraham, Sal de tu tierra, sal de tu tierra, sal de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. La cuaresma es una salida. La cuaresma es ponerse en camino. Es caminar como Jesús caminó 40 días en el desierto. Caminar como el pueblo de Israel que caminó 40 años hasta la tierra prometida. Caminar, salir. Salir de nuestra comodidad, salir de nuestra tranquilidad, salir de nuestras costumbres habituales. Salir incluso hasta de lo que estamos acostumbrados en la fe. Para ponernos en camino, para avanzar hacia Dios. Para avanzar en ese encuentro con Dios que se dará en la Pascua, en la Semana Santa. Allí estaremos celebrando la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Y quiere ser entonces ese encuentro, ese final en nuestro camino cuaresmal, para que cada uno de nosotros podamos experimentar la muerte al pecado, la muerte al vicio, pero también la resurrección a una vida nueva. La resurrección a una vida de gracia. Y en este Evangelio, como parada en ese camino, hoy también hacemos un alto en la cuaresma, para reflexionar acerca de la Palabra de Dios. Y hoy nos presenta esta transfiguración en el Monte Tabor. Resulta que Jesús toma a Pedro, Santiago y a Juan y los lleva a una montaña. Cree, cuidado, cuidado, se cree que es el Monte Tabor. Y allí se transfigura delante de ellos. Dice, su rostro se puso blanco, resplandecía y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Jesús cambia de figura, así como también hoy nos quiere el Señor mostrar su verdadero rostro. Cambiar su figura para que nosotros podamos ver dónde vemos transfigurado a Cristo, así de una manera especial como la transfiguración, en la Eucaristía. Allí Jesús toma la figura, toma la forma de pan y de vino. Y en la sustancia está Cristo, está Cristo presente, real, vivo, en la Eucaristía. En la Palabra de Dios, en la Biblia también se hace presente Jesús. En nuestra oración, en las prácticas cuaresmales, en el diacrucis, en el ayuno, en la oración, en la limosna, la caridad, allí se hace presente Cristo. De alguna manera podemos ver estas transfiguraciones, podemos hablar haciendo la comparación, podemos ver estas transfiguraciones gloriosas de Cristo. Cristo quiere mostrarle a los apóstoles, estaban hablando de la cruz, estaban hablando de que van camino a Jerusalén para morir, y Jesús quiere mostrarle a los apóstoles un poquito de la gloria, de la resurrección, un poquito del cielo. Tan bueno estaba ese momento, ese cielo, que Pedro le dice, maestro, vamos a hacer aquí tres tiendas. Yo hago una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y sin embargo Jesús le dice, no, tenemos que bajar, y no se lo cuenten a nadie hasta la resurrección, hasta que el Hijo del Hombre resucite. Porque era para ellos, es una parada en el camino para tomar fuerza. Cuando uno se va a enfrentar a algo difícil, uno normalmente antes se prepara para eso, y como que está un tiempo de, más bien como de paz, para luego enfrentar con fuerza la dificultad, pues así también Jesús quiere mostrarnos su rostro transfigurado, sus vestidos blancos, para que tengamos la fuerza para la conversión durante esta cuarencia. Para que podamos enfrentar las tentaciones de las que se nos hablaba el domingo pasado, y decíamos que en Cuaresma vamos a ser tentados. Mientras más queramos acercarnos a Cristo, más fuerte van a ser las tentaciones. Y hoy el Señor quiere darnos como ese adelanto de la gloria, adelanto de la resurrección, para que cuando pasemos por esas tentaciones, no desfallezcamos, para que no claudiquemos en estas tentaciones, sino que podamos superarlas y encontrarnos con ese Dios vivo y verdadero. Pero no solamente aquí se transfigura el Señor. Creo que también tenemos que buscar las transfiguraciones de Cristo en el mundo, en la sociedad en la que vivimos. Recordamos el capítulo 25 de Mateo, que nos dice, Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, desnudo y me vestiste, enfermo en la cárcel y fuiste a verme. ¿Cuándo te vivimos así? ¿Cuándo te asistimos? Cuando me hiciste a uno de los más pequeños, conmigo también me hiciste. Es decir, que allí también está Cristo. Allí está Cristo transfigurado, en la figura del pobre, en la figura del que sufre, en la figura del que llora, en la figura del que está solo. Pero allí está Jesús. Allí está Jesús. Y tenemos que acercarnos a Él y ser capaces de, como dice el Papa Francisco, tocar la carne sufriente de Cristo. La carne sufriente no es la cruz, no es una imagen de la cruz, sino la carne sufriente, precisamente el que está llorando, el que está solo, el que está enfermo. Allí tenemos que encontrar a Cristo. Uno escucha esto de siempre encontrar a Cristo en el pobre, encontrar a Cristo en el enfermo. Y a veces, pues uno dice, bueno, ¿dónde está? No lo veo. Una vez, yo tenía, era joven cuando era joven, pues tenía a lo mejor 16, 17 años, 18. Estuvimos yendo por un tiempo a una cárcel, a una cárcel de mujeres, los que sean venezolanos, en los teques, ¿verdad? Que es una cárcel de mujeres. Allí íbamos, usted que es San Antonio, por allí. Íbamos por regularidad, íbamos por el párroco, una, dos, tres monjitas, varios laicos. Y yo siempre le decía, Señor, muéstrame tu rostro. Yo no te veo, no te veo en el enfermo, no te veo en esta mujer expresa, no te veo en el pobre. ¿Dónde estás? Y de vez en cuando era como mi oración, no te puedo ver, ¿dónde estás? Y una vez, que me lo van a creer o no me lo van a creer, no importa, pero estamos en una de estas visitas y de verdad que por un momento, por un momento muy corto, pero hablando con estas mujeres, allí orando con ellas, vi el rostro de Cristo en una de ellas. El rostro de Cristo, así como lo pintan, así como lo representan, ¿verdad? Pero allí lo vi, y cuando vi eso, primero me quedé así como, ¿qué es esto? Cambio a esta mujer de... pero no, después la veo y ahora la veo. Y después le digo, gracias, Señor. Gracias porque allí estás presente. Gracias porque estás allí, en esta mujer que sufro. Allí está Cristo. Por eso, tenemos que, sí, estar dispuestos a verlo, pero también pedirlo. Pedir, ver ese rostro. Muéstrame tu rostro, Señor. Muéstrame tu rostro en medio de mis hermanos. Muéstrame tu rostro en aquellos que te necesitan. Muéstrame tu rostro. Y la cuaresma es un tiempo para ir descubriendo los rostros transfigurados de Cristo. Que podamos ir caminando una vez que hemos salido, pues que podamos caminar por este desierto cual es mal, y podamos ver el rostro de Dios, irnos también configurando con Él, para que al llegar a la Pascua podamos disfrutar verdaderamente de haber muerto al pecado, al vicio, y de resucitar a la vida nueva que sólo Cristo puede darnos. Que así sea. Así sea. Amén.